Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11-50-500-147. VAM, Buenos Aires. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, hoy con una numerosa concurrencia aquí en Estudios. Hola, Francisco. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Francisco Tossi, el conductor estrella de este programa, va a hacer las presentaciones del caso. Lo de estrella lo dejamos y empezamos con los invitados, que es lo mejor de todo el programa. Adelante. Primero saludamos a la doctora Giovanna Gismondi, que es, ella nos va a contar este proyecto de la Cámara de Comercio Italiana en Bolivia. Ella no es solamente la presidenta o la secretaria, que ahora nos va a ir contando cómo es, sino también es una pionera en eso. Hola, Giovanna. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Francisco? Un saludo muy especial para ustedes, Arturo. Gracias. Un gran amigo y Francisco también. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, también tenemos a la empresa Archivar, que espero decirlo bien, que es una empresa italiana que hace desarrollo de software en la Argentina, software para la gestión de procesos de negocios. Han estado explicándomelo varias horas, yo finalmente logré entenderlo, porque son actividades muy específicas. Pero damos la bienvenida a Marcela Molina, que es la representante aquí en la Argentina. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Arturo, Francisco. Gracias. Bueno, y muy contenta de estar compartiendo esta mesa acá. Gracias por venir, y también a Fernando Macceo, lo decimos bien a la italiana, el desarrollo de negocios, de lo que es la actividad, que después nos van a ir contando un poco de qué se trata, y bueno, si hay alguna forma de, un poco de, digamos, bajarlo a un nivel de comunicación que sea apto, digamos, para todos, le vamos a agradecer. También saludamos a alguien que lleva un apellido que es emblemático en nuestra comunidad italiana, sobre todo en el prestigio profesional, que es Alfredo Lidero, que es la... Yo, por lo menos de lo que conocí yo, la tercera generación de grandes profesionales en distintas áreas y actividades, originariamente en el derecho y la contabilidad, hoy en la segunda generación también en el derecho y la contabilidad, y también en la actividad empresaria, agropecuaria, etc. Bueno, y él, en cambio, pudiendo seguir adelante con actividades de tantas generaciones, ha elegido un camino muy especial que él nos va a contar, ha estado en el exterior trabajando mucho en transporte marítimo, y ahora está como director comercial de la compañía Alfa Centauri, que es una compañía de transportes aéreos, así que bienvenido, Alfredo, y espero que nos puedas contar este desafío que te has propuesto ya desde hace unos años. Bueno, Francesco, muchas gracias por la invitación, Arturo, y bueno, gracias por esta presentación, después les contaré un poco de lo que hacemos en materia aérea. Bueno, gracias. Vamos a empezar, Arturo, si no te parece mal, un poco le vamos a preguntar a Giovanna que nos cuente cómo fue la idea de la fundación o del lanzamiento de esta Cámara de Comercio y cómo le va ahora. Gracias, Francisco. Inicialmente empezamos hace cinco años, yo hice una cena con algunos empresarios, empresarios bolivianos, italianos y alemanes también, y se lo invitó a Plácido Vigo, que en ese momento era nuestro embajador, y se le habló de la Cámara y a los empresarios se le preguntó qué tenían de Italia. Entonces uno dijo máquinas, el otro dijo insumos, otro dijo, bueno, yo traigo gente de Italia, y le dije, embajador, acá tiene la Cámara, empezaremos. Nos tomó un cierto rumbo y hasta que, en un momento de eso, parecía que no daba curso, y hasta que hablé con un excelente buen amigo, que es el doctor Rodolfo Dionisio Borghese, que es el papá del diputado Mario Borghese, le decía a Rodolfo, mira, no funciona esto, no sé, ¿qué pasa? Y el que es muy amigo de Plácido Vigo me dijo, qué raro, si Plácido es excelente para eso. Como soy abogada de confianza de la embajada, en pocos días me llama y le digo, embajador, usted y yo tenemos un buen amigo, que es Rodolfo Dionisio Borghese, sí, me dice, sí, es verdad. Y él dice, qué bárbaro que usted no pueda iniciar una Cámara. Entonces agarró y dijo, apunte, en dos meses iniciamos. Y así lo hicimos. Lo empezamos en Santa Cruz porque es la actividad de los medios de producción. La capital económica. Exacto. La paz es la sede de gobierno y donde se mueve toda la parte política. Entonces, ahí nos dividimos en que la presidencia vaya a Santa Cruz y la secretaría, que es la articulación de todo esto, se vaya a la paz. O sea, lo que estoy manejando actualmente. También fue un encargo del embajador de buscar empresarios. Así lo hice y tanto es así que tenemos un directorio con la presidencia de gente de Santa Cruz, de la paz. Estamos implementando Cochabamba porque es una Cámara a nivel nacional. Se trata de tanto de empresarios bolivianos, empresarios italianos. A nivel, empezamos con la paz y Cochabamba, estamos implementando, perdón, la paz de Santa Cruz, estamos implementando Cochabamba y poco a poco estamos llenando. Porque lo de Cochabamba sería una sucursal, ¿qué sería? En realidad, viene lo que hemos articulado es un directorio con una presidencia, vicepresidencia, tesorería y tres directores regionales. Digamos que ellos están creando esta Cámara que puede formar parte de las 79 Cámaras italianas en 56 países. Se acaba de aprobar recientemente la Cámara Italiana de Mozambique con su sede Capital Maputo. Por lo cual, esta es una red de cámaras, como decimos siempre, que colaboramos unos con los otros y tenemos con esto proyección mundial para todos los negocios que queremos. Así que aspiramos a que esto sea igual. O sea que ya decimos a la audiencia que si ellos necesitan cualquier cosa y cualquier inversión que quieran hacer en Bolivia, acá llaman al 0059176243250 y ya vienen los negocios, ¿es así? Perfectamente bien dicho, exacto. Es interés nuestro hacer el trabajo tanto en la región que obviamente con Italia, con el Made in Italy y además promocionar nuestros productos. Porque así decimos que, yo lo dije medio rápido el teléfono, cualquier duda que tienen, llaman al teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, en Buenos Aires, 4816-5900. Y ahí le damos el teléfono, no solamente de todas las cámaras del mundo, sino muy especialmente de la amiga Giovanna Chico. Muchas gracias, Francisco. Estamos para servirlos en todo lo que ustedes necesitan. No hace mucho estuve en Lima. Estamos trabajando también, integrando las cámaras con la Cámara Híjero Peruana. Y con mucho gusto, porque hay un nexo, nuestro padrino, como dije hace un rato, es Dionisio Borghese. Además que nos ha regalado las banderas italianas. Está muy bien. Ya tenemos. Bueno, vamos a ver ahora esto de, vamos a archivar. ¿Qué es archivar? Le vamos a preguntar a Marcela, que es la representante de la Alma Mater. Bueno, les cuento un poquito cómo surgió este negocio aquí en Argentina. Argentina es el primer mercado internacional que se abre, la Casa Matriz está en Italia. ¿En dónde está? En Casa Central está en Montiquiari, en Brescia. Y después tiene filiales comerciales en Pádua, en Roma, en la Casa Comercial está en Milán. O sea que son lombardos, digamos. Sí. Y bueno, han elegido como primer mercado internacional Argentina. ¿Y por qué eligieron Argentina y no Brasil? Ya habían estado investigando un poco otros mercados y bueno, les parecía el más apropiado. Y bueno, surgió la posibilidad de abrir aquí. ¿Cuánto fue esta decisión? Yo conocí esta empresa en el 2017, por otro lado, y después en 2018 comenzaron a incursionar en intereses aquí en Argentina, con lo cual se intercambió un poco de información. Y bueno, se comenzó. ¿Cuándo comenzó entonces? ¿En 2018? La sociedad se abrió en junio del 2018, pero bueno, previo a una labor de una investigación que se había hecho aquí en Argentina de cómo estaba. Argentina tiene un capital humano muy grande en todo lo que sea IT también y mucha experiencia en eso. Realmente hay muchos talentos acá. ¿Ustedes desarrollan acá software o no? El software se desarrolla en Italia, la empresa ya tiene 18 años en el mercado y se dedican 100% a esta plataforma. Pero acá ustedes importan el producto entonces. Sí, nosotros tenemos el permiso para comercializarlo aquí en Argentina y lo hacemos a través de partners. Nosotros no trabajamos con clientes directos finales, sino que trabajamos con partners, que la mayoría de los partners que hoy tenemos se hicieron el año pasado, porque bueno, lamentablemente este año no fue un año muy efectivo para realizar negocios, pero bueno, intereses hay, la Argentina necesita de software de este tipo. Ahora te vamos a pedir que justamente definas en qué consiste el producto o los productos. No, es un solo producto, se dedica a todo lo que sea la gestión documental, todo lo que sea procesos de negocios automatizados en cualquier área, en cualquier segmento. Se puede aplicar, todas las empresas y todas las áreas manejan procesos. Hoy Argentina está acostumbrada a hacerlo de una forma manual, de una forma... O sea, que podemos decir que ustedes van a venir acá a Ecomedios y le van a ayudar a que tengan todos los programas que se graban o los que salen en vivo, todos los días, perfectamente digitalizados y ubicados en un lugar donde puede ser recuperado por cualquiera de los usuarios. Por supuesto que sí. Como una demostración de la eficacia del producto. Sí, Argentina está bastante aletargada en todo lo que sea procesos automatizados. Y creo que, bueno, cabe destacar que se viene hablando muchísimos años de la transformación digital aquí en Argentina, pero creo, me atrevo a decir que este gobierno lo ha impulsado bastante o lo ha puesto en marcha también. Así que, bueno, se está avanzando y creo que está bueno que se avance también por el Estado en hacer ese cambio de mentalidad para que después los privados lo puedan aplicar. ¿Qué diferencia hay entre el producto de ustedes y las bases de datos general? No sé, SAP, OR, aquel o esas. En todo caso, te pregunto a vos, Fernando. Mirá, básicamente los sistemas de gestión son sistemas que hacen los procesos core de las organizaciones. Nosotros complementaríamos o complementamos perfectamente esos tipos de procesos documentando o registrando, llevando a la plataforma nuestra solución, toda la información que, por distintos motivos, por costos, por eficiencia, por dificultad, no se puede resolver en un sistema como puede ser SAP o algún otro ERP conocido en el mercado y que, a diferencia de esos sistemas, no dependemos de los usuarios. Los usuarios en nuestra plataforma son ilimitados, con lo cual estamos abiertos, somos flexibles en cuanto al uso, a la cantidad de usuarios. Entonces, la idea es, como decía Marcela, no solo ser el gestor documental complementando los sistemas de gestión, sino además poder formalizar los procesos de negocio que pueden estar sumamente ligados a la operatoria diaria y que dependen fuertemente de correos electrónicos o de personas que pueden rotar. A mí me gusta siempre contar una anécdota que yo llegué operativamente a la empresa, arrancó en abril del año pasado, fines de marzo, abril. Yo me incorporo junto con Alberto y con otro vendedor más. En aquel momento estaban viendo si era Argentina o Chile, donde hacer el primer gran paso que es la internacionalización. optaron por Argentina, me sumo yo y me sumo ya habiendo estado del otro lado. Es decir, yo fui como consultor de bancos, donde hacíamos gestión de normativa interna del banco. Y como soluciones o alternativas de software para terminar ese año puntualmente, en 2017 propusimos archivar y ahí conocí la herramienta. Y la lengua, el idioma y el expertise o la capacidad, el perfil que tenía, me llegó a participar. ¿Y ustedes tienen referenciadas algunas empresas italianas acá que a su vez usen el mismo producto en Italia y lo quieran usar acá? Sí, estuvimos en tratativas. Tenaris, por ejemplo, lo usan en Dálmine. Estuvimos en contacto... El archivar. Sí. Estuvimos en contacto con la empresa local, digamos, la sede local. Techin, Tenaris, Camusi... Sí, no se ven los nombres, pero digamos, ustedes tienen la posibilidad de replicar, digamos, acá lo mismo que hacen allá en las mismas empresas italianas. Así que hay muchas empresas en Italia que utilizan Archivar y que están aquí en Argentina, que la idea es poder... Claro. Ese es el mercado, digamos, principal que ustedes tienen interés en explorar, me imagino. Así es. La idea es replicar la estrategia comercial de Italia, implementarla acá y justamente el inicio, el puntapié inicial es contactar empresas que tienen sedes en Italia y replicar los procesos que pueden estar usando. ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, fue algo muy casual en unas vacaciones, así que no... De ahí surgió la posibilidad de que pudieran venir aquí a Argentina. La verdad es que no lo esperaba yo particularmente y bueno, a los dos meses estaban contactando acá y bueno, ayudándolos un poco... Le vamos a traer a algunos clientes para que hagan pruebas y ganan... Acá me dice Arturo que tenemos en el estudio a la hija de Giovanna Gismondi, la hija de Giovanna Gismondi, que está ahí atrás, pobre. Bienvenida también... Hola, ¿cómo estás? ...a nuestro estudio. Muchas gracias, ha sido muy bien. Un orgullo poder estar acá en la radio de la Cámara Italiana, representando a lo que es Bolivia. Bueno, después también ustedes dirían cómo se contactan con su empresa, digamos, los oyentes que quieran contactarlos. Ahora si querés hablar, hay un saludo. ¿Cómo están? Buenas noches, soy Patricia Beres Gismondi. Obviamente estoy acá también representando lo que es la Cámara Italiana-Boliviana. Les invito a todo el mundo a que puedan visitarnos, puedan ser parte de nuestra Cámara. Es muy reciente, pero estamos con muchas ganas y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Patricia. Sigamos aquí con Alfredo, que ahora sí que nos va a... Ahora sí que vamos a ir a las altas esferas. Vamos. Contanos cómo funciona el negocio de la aeronavegación privada en múltiples tareas, como me explicaste hace unas horas cuando hacíamos la preproducción. Bueno, nosotros somos una empresa fundada hace tres años y que lo que nos une es la pasión por volar. Y entonces nuestra idea es que la gente huele más, más cómodo y tenga esta experiencia maravillosa que es volar. Y entonces una de nuestras ramas es la aviación ejecutiva y operamos aquí en Argentina, desde el aeropuerto San Fernando, dos aviones ejecutivos. Uno que es un jet... Un ultramoderno, seguro. Ultramoderno, sí, que es tal vez el jet más moderno hoy de la Argentina. Que es un Onda Jet, es el primer avión que desarrolla Onda, que es un proceso que le llevó 15 años llegar a un jet que es totalmente revolucionario, tiene una tecnología totalmente distinta. Generalmente los aviones son aviones diseñados en los años 50, 60, que van siendo actualizados hasta la fecha. Onda hizo todo un proceso nuevo desde el inicio, con lo cual desarrolló un avión que es el que más alto vuela en su categoría, el que más rápido va, el más espacioso, el más silencioso, y además es el más verde de todos los aviones. Arturo, ¿a vos te invitaron a volar? No, todavía no. Pero me gustaría saber la capacidad. Ahí vamos todos. Vamos a ver acá en el aire, decirlo en el estudio. Capacidad de personas, cuántos asientos, o carga. Tiene 5 pasajeros, después tenemos otro avión que es un Tecnam, que es un avión italiano que tiene capacidad para dos pasajeros. Igualmente también la compañía puede conseguir vuelos de cualquier magnitud, con lo cual sea otra vez operado, otra vez nuestro, otra vez de... Ah, o sea, ustedes pueden, digamos, subcontratar otros aviones. Exactamente. Y contanos un poco la actividad, porque es un avión, digamos, el Onda, y después otro avión que particularmente me contabas que es italiano. Sí, es una cosa muy peculiar, es una fábrica italiana que está en Capua, en el sur de Italia. ¿Vos sabés que es uno de los más grandes fabricantes del mundo, Arturo? Sí, Tecnam es el tercer constructor de aviones del mundo. Y es una empresa familiar que estuve ahí cuando los visité, y es increíble. Fabrican desde las puertas hasta todo el avión es fabricado en Italia. Es realmente una cosa increíble. Y son aviones muy eficientes porque tienen motores que funcionan con combustible de automotor, con super... Funciona con combustible super, no con nafta de avión, que es mucho más cara. Exactamente, porque es un motor nuevo... Que es la JP4, JP7... JP1, que es el... JP1, exactamente. O el... También el Avigaz, que es el de los motores a pistón. Claro. Y son motores desarrollados en el año 2000 por una empresa austríaca que se llama Rotax, que son de vuelta, es un nuevo modelo de motor que consume muy poco, con lo cual hace que la aviación sea muy eficiente. Y ese avión, que lleva dos pasajeros, también vos me contabas que se utiliza para actividades, digamos así, no solamente de transporte, sino de control, porque es un avión que tiene mucha autonomía. Sí, exactamente. Lo que tenemos también es un área de trabajo aéreo, donde lo que hacemos es fotografía digital aérea desde lo que es... Porque vos contabas que el dron tiene una limitación y el helicóptero tiene otra y... Exactamente. Acá hay como cuatro planos. Por un lado es el dron, que es para superficies chicas, después está el helicóptero para cuestiones poco más grandes, pero pequeñas. Después está el avión para trabajos, diría, medianos a grandes, y después ya a una escala mayor lo que es el satélite. Entonces la fotografía aérea entra en ese rango donde se puede hacer control de cosechas, control de pestes a nivel de producción agropecuaria. ¿Y algo contabas también de los oleoductos? Sí, también se hace seguimiento de oleoductos para que no tengan pérdidas. Que son muchos kilómetros. Exactamente, son muchos kilómetros, entonces ahí un avión es lo ideal para ese tipo de trabajo. Una pregunta, ¿cómo pasaste del derecho? Porque vos ejerciste el derecho, si no me equivoco. Sí, yo originalmente soy abogado, he venido en piloto y... Pero también estuviste en Grecia, si no me equivoco, en plena crisis, ¿no? Estuve... Exactamente, sí, tuve una experiencia en el año 2011 en Grecia, donde trabajé en una empresa de transporte de fletes marítimos, de graneles, que fue una experiencia muy interesante, que eso fue también lo que me fue acercando a este negocio aeronáutico. Digamos que ahí jugaste de taquito, porque conociendo las crisis argentinas, ¿qué me viene a hablar acá en Grecia? Era muy divertido, porque claro, yo llegué a Grecia y era argentino, y en plena crisis griega todo el mundo me decía, no, quiero hablar con vos, contame qué pasó en la Argentina. Y ahora lo interesante es que Grecia se está recuperando, y cambió el gobierno, o sea, tuvo un gobierno, supuestamente populista, que fue el que hizo todo el ajuste, y cuando llegó el momento de la recuperación, votaron al otro. Es notable, pero contanos un poco cómo es, digamos, el concepto del modelo de negocio, principalmente. Aparte, ahora nos hiciste la descripción de las operaciones, pero veamos el modelo de negocio, si nos podés contar. Bueno, el modelo de negocio, la Argentina es un país de una extensión gigantesca, y todavía las soluciones aéreas son escasas. Hubo un gran desarrollo con nuevas compañías, pero hay una posibilidad, sobre todo para empresas que tienen filiales en el interior, que tienen que hacer, tal vez, muchos tramos para hacer control de sucursales y demás, donde una línea aérea tradicional, regular, no le da una solución. En cambio, en la aviación ejecutiva, uno tiene la posibilidad de, en una semana, tal vez, recorrer 4, 5, 6 provincias, entonces tener una productividad mucho mayor para los cuadros gerenciales. También para individuos que, tal vez, quieren evitarse todo lo que es los problemas de viajar en aerolíneas tradicionales, con las esperas, con las cancelaciones y demás. A una empresa que tiene, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que tiene 7 plantas en todo el país, en Corrientes, en Chaco, en Tucumán, en Catamarca y en La Rioja. ¿Le conviene tener un avión propio o le conviene, en cambio, rentar para cada viaje? ¿Quiere competir? Cuidado. No, 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 para entender. No, realmente hay un cálculo que se estima que si uno vuela más de 300, 400 horas, sí tiene sentido tener un avión propio. Por año, por año, por año. De otra manera, es más barato... Si por mes es una barbaridad lo que dice. Exactamente, con lo cual es más barato alquilar un avión que tener un avión propio. Tengo una curiosidad, ¿por qué te inspiraste en Grecia, en ese negocio? ¿Cómo fue? No, bueno, a través... Los dioses fueron, Hermes. Sí, sí, exactamente. No, a través de mis negocios en Grecia me fui vinculando al negocio aeronáutico y una de las razones también por la cual yo volví aquí en la Argentina y eso fue un poco el puntapié inicial y obviamente la pasión de volar uno la va tratando de ayudar de que se haga realidad. ¿Es un negocio muy competitivo? ¿Hay muchos? Es un negocio muy competitivo, exactamente. Hay... A ver, es un mercado chico con lo cual hay pocos aviones, pero el mercado también es... Pues yo últimamente no he estado tomando muchos vuelos privados así para ir a lugares, pero, por ejemplo, entiendo que, no sé, Estados Unidos, mismo en Europa, es muy común, ¿no? Exactamente, si son mercados mucho más consolidados, tráficos aéreos enormes, la Argentina tiene mucho potencial porque tiene una red aeroportuaria interesante y unas distancias que hace que el avión sea una solución para... Claro, eso quería preguntar, porque uno de los aviones, el Honda, requiere todo un instrumental y unas pistas, pero el otro es un avión que vos decías que puede aterrizar en superficies poco preparadas, ¿no? Exactamente, el Tecnam es un avión más rústico, digamos, que puede operar en cualquier tipo de pistas, con lo cual sirve para gente que ir a los campos o a pistas de tierra o pistas de piedra, digamos, con lo cual es mucho más flexible en ese sentido. Bueno, así que ya saben, 4816-5900, le damos el teléfono de Alfredo Listero para que ustedes puedan acceder a un vuelo a precios promocionales, como para que puedan conocer la facilidad y la flexibilidad que le permite, ¿no? Arturo, ¿qué te parece? No, pasa tu teléfono también. No, pero quiero marcar lo siguiente, como de una crisis, porque él va al exterior también buscando su futuro, se surgen ideas y situaciones y se emprende. Yo digo que el emprendedor argentino es un hombre que tiene proteínas cerebrales, que no es fácil tener proteínas, ¿no? Que escasean en el mundo. Y que entonces este potencial está ahí a flor de piel y que hay gente inteligente, como los que tengo acá presentes, que aprovechan la situación de una crisis para ver qué negocio vamos a hacer. Y Alfredo ha sido uno de ellos. Supongo que cuando fui a lo de Grecia no debe haber sido nada fácil, ¿no es cierto? Enfrentar, vos lo mirabas como fácil porque ya habías vivido varias, pero los otros decían, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Y de ahí surgió la idea. Sí, exactamente. La verdad que toda crisis es una oportunidad de alguna manera, como dice el proverbio chino. Sí, realmente. Por eso tenemos que aprovechar nosotros permanentemente nuestro potencial inconsciente y consciente para sacar adelante lo que tenemos que hacer. Arturo... Después vamos a hablar de los minutos de los empresarios. No, sí, claro. Pero antes le quería preguntar a Fernando Maceo que nos haga un poco un ejemplo de algún tipo de aplicación del producto, porque ustedes me dieron distintas presentaciones, te diría dos, una bastante larga que me cuesta memorizar, pero otra más corta, en donde hablan de distintos procesos, concentrador de información, archivo, gestión documental, procesos... Entonces, ¿por qué no nos das un poco de ejemplos de aplicación? Mirá, un ejemplo que solemos utilizar como caballito de batalla en las presentaciones es la captura automática de una factura de un proveedor. Es un proceso, de hecho, uno de los clientes lo está manejando, el pago a proveedores, donde llega por correo electrónico una factura, archivar, monitorea esa cuenta, ese mail, captura la factura, interpreta los datos de la factura, despierta un workflow, un proceso... ¿Despierta? Un workflow, un proceso diseñado, un flujo de trabajo diseñado en la herramienta. Y eso automáticamente sin la intervención prácticamente de nadie. Con lo cual, esa factura, ese dato, no tiene que ser recargado o cargar datos manualmente a otra persona, ya captura toda la información que tiene la factura y hace participar de manera automática. Uno recibe en su bandeja de entrada las actividades que tienen que realizar. Vamos al corte y seguimos en un minuto. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Bueno, acá estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y bueno, ¿ve la anotación que estaba diciendo Maceo reciente? Estaba Alfredo anotando. A ver, la idea es hacer más eficientes los procesos y no dejar sin trabajo a ningún operador, ningún usuario. Alfredo comentaba el tema de los data entry. La realidad es que la herramienta facilita la operatoria, hace procesos más eficientes. No hay tantos errores como puede ser la carga manual de información o duplicar el trabajo, la carga operativa en la carga de una información que ya viene en un documento que alguien ya cargó previamente. Con lo cual, toda esa dificultad o ese reprocesamiento lo reducimos o lo minimizamos con la plataforma. Y como comentaba Francisco, el tema de, es una herramienta, es un software que permite, es tan flexible que podemos estar desde el sector de marketing, en recursos humanos, con la distribución de recibos de sueldo, manejando información más sensible aún, como puede ser el recibo propio. En auditoría, en logística, en cualquier sector siempre hay un proceso que hoy por hoy la tecnología es el soporte, el sustento de todas las operaciones o las actividades, con lo cual archivar es la herramienta ideal para poder hacer más eficiente o más fácil el trabajo. Porque sabés Arturo, por ahí nosotros dos, vos y yo, estamos un poco con la idea que está la tarea, y hoy la tarea la hace el impulso electrónico, la tarea se digitalizó. Lo que antes era la tarea manual, llamá por teléfono a tal tipo y pedile, ahora es un software que busca la información y directamente emite esa orden. Así que, vamos a buscar alguna, por ejemplo, vamos a buscar el círculo italiano que por ahí no está tan digitalizado, y le vamos a pedir ayuda a ellos para que, como una demostración, después lo puedan mostrar, digamos, nos permitan crear en esta institución, digamos, mecanismos digitales para reemplazar los que hoy son manuales. ¿Qué te parece Arturo? Me parece bien. Él me pregunta a mí porque ya sabe que estoy entrado en años, y a mí me hablan en algo como estratosférico, ¿no? Entonces se abusa de mí, eso es lo que pasa. Pero me parece bien lo del círculo. Dale, adelante. Giovanna, debo pedir un pequeño mensaje sobre la situación que ve la Cámara de Italia en Bolivia. ¿Cómo la ve la situación? Yo pienso, y no solamente yo, sino la mayoría, que hemos hecho un cambio favorable. Nada es permanente, nada es eterno, y bueno, tenemos nuevos retos, y eso los tenemos que seguir adelante. Hemos visto con buenos ojos que las nuevas autoridades son gente expertas, son gente que conocen de la materia, y yo estoy profundamente segura de que vamos a seguir adelante. Somos un pueblo, digamos, si hablamos del boliviano, una mistura de colores, como lo digo yo, y eso nos hace diferentes. Es una riqueza. Una riqueza total, en todo el sentido de la palabra, y como decían hace un momento, ¿no? Todos los retos, todas las crisis, hacen que uno se vuelva imaginativo y productivo. Los grandes países, justamente a raíz de una de las crisis, han salido adelante. Hablemos de Segunda Guerra Mundial, de los japoneses, de todo el mundo. Y bueno, ¿por qué no nosotros también? Hablamos de la biología. ¿Por qué se puede salir de la crisis reforzado? Porque siempre digo que cuando uno tiene hambre, la sangre la tiene el cerebro. Cuando uno ha comido abundantemente, la tiene el estómago. Entonces no puede pensar bien. Con el hambre se piensa mucho mejor, mucho más rápido, con mayor fluidez. Está buscando la salida. El que tiene ganas, el que tiene fuerza, el que tiene proteínas cerebrales, ese ser sale adelante. Por eso, acá este ejemplo de este país que hemos salido de infinidades de crisis, yo puedo hablar de muchas, muchas, tengo experiencia para ello. Y entonces vamos a salir una vez más. Pero esperemos que sea la última y que transitemos un camino adecuado para no seguir sufriendo. Porque esto también va acompañado de un estrés innecesario y de una falta de goce en la vida que repercute en todos los sentidos de la vida cotidiana. Arturo, ¿te parece que vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que ocurrió el martes a la noche? Me parece magnífico, dale. El martes a la noche tuvimos la cena anual de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que Giovanna Gismondi también nos acompañó, gracias a Dios. Así que ha sido una noche muy linda. Agradecemos muy especialmente a las empresas que han producido las mesas empresariales, Tequín, Salín Imbregillo, Tohatsu, Pilote Trevi, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, SIAE Microelectrónica, Campari Group, Pirelli, Mapei y Bioarce. Especialmente a Campari Group, porque además ganaron el torneo de fútbol cuya copa entregue yo. Así que esa parte, digamos, por lo menos la conocí. También hubo varios premios, entre los cuales destacamos el premio al empeño y darle chelenza en el laboro para Nicola Catena. Bueno, una familia emblemática de los vinos, de la bodega Catena Zapata, que fue instituido el premio hace cuatro años, justamente en memoria de su fundador Nicola Catena. Y aquí Arturo me marcó distintos aspectos de la disertación que se hizo en oportunidad del premio, que fue tan interesante y tan escuchada. Por ejemplo, esta frase de Dante Leguiri, se firme como una torre cuya cúspide no se doblega jamás al embate de los tiempos. Y bueno, es una grabación que lleva impreso el premio, que es una escultura del arco de Pío VI de Belforte del Quinti, obra del reconocido orfebre Marcelo Toledo. Bueno, la bodega nos acompaña muchas veces en muchos eventos. Está siempre presente en todo este movimiento italiano. En la Cama de Comercio, claro. También en la Embajada también, ¿no? Bueno, fueron otorgados otros premios. A Guillermo Laborda, a la labor periodística. A Reco Ingeniería como empresa no socia destacada del 2019, que prontamente también va a ser socia. Speed Transport, premio empresa socia destacada. Ana Lanzani, premio a la excelencia profesional femenina para socios, que nos ha acompañado Ana Lanzani en distintas oportunidades. La Amtroyer, premio gestión ambiental sustentable, que esto es algo novedoso que estamos nosotros proponiendo para distribuir todos los años. Han habido muchas personalidades presentes. Estuvo inclusive la doctora Vanessa Gottifredi, que estuvo aquí con nosotros hace dos programas. Investigadora principal del CONICET. Estuvieron distintos periodistas. Destaco también a Daniel Vilota, que están amables siempre con nosotros. Eduardo Serenellini también. Eduardo Serenellini, Valeria Cavallo. Estuvo el doctor Claudio Zin también. Estuvo el ingeniero Oscar Bardé, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. Y estuvo José Luis Espert, economista y ex-candidato a presidente. No olvidemos al embajador. El embajador de Italia en la Argentina, José Pemanso, que además dirigió unas palabras muy interesantes. También la despedida del cónsul general de Italia, doctor Ricardo Mismo. El director de la Universidad de Bolonia, Vicente Donato. Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, Jorge Fittipaldi, que es un amigo. El presidente de la Bolsa de Comercio, Adel Mugabbi. El presidente de FECOBA, Fabián Castillo, yo estuve en la mesa con él y con Carlos... Pedro, Pedro. Pedro Cascallares, perdón, ¿no? Sí, Cascales. Cascales, sí, Cascales. El portavoz de CAME. Pedro Cascallares, claro, que él es también el secretario de Prensa. Claro, el secretario de Prensa. Eso. Bueno, que nosotros tenemos la verdad que la suerte de todos los meses de ir al plenario de CAME, como representando la Cámara de Comercio, que nos llena de ruido, ¿verdad? Somos la única Cámara Binacional que forma parte de CAME. La hemos implementado porque tenemos una gran cantidad de industrias dentro de nuestra Cámara y nos gusta estar al día para saber cuáles son las novedades, qué hacemos, qué podemos llevar al socio, ¿no? Así que, sobre todo, Francisco te dedica un par de horas por semana y yo también una vez por mes concurro también al plenario. Sí, la verdad que es un placer. Bueno, es un placer y además es una lucha porque ahí se ventilan todos los problemas que pegan o golpean a las pymes. Yo trabajo en una pyme textil, con lo cual siempre aporto una buena dosis de problemas, así que puedo ir, digamos, para una finalidad muy importante. También estaba el director del Instituto Italiano de Comercio Exterior, Luigi da Prea, la directora del Teatro Coliseo, Elizabeth Tariva, que realmente es un ejemplo del trabajo que se ha hecho en estos últimos años, que la hemos tenido por teléfono el año pasado, pero la vamos a ver si antes del fin de año también tenemos por teléfono para que nos cuente qué nos espera el año que viene. Y el consejero económico de la Embajada de Italia, nuestro gran amigo Francesco Capecque. Sí, justamente ayer en la Embajada de Italia hubo un encuentro muy notable con el vicegobernador electo y el ministro de la producción de la provincia de Córdoba, donde se expusieron todo el potencial de Córdoba y ya hoy tuve pedidos para poder empezar a relacionar, sobre todo en el tema de alimentos, con la provincia de Córdoba que quieren, italianos que quieren comprar, o sea que ya estamos trabajando. Pues esos encuentros son los encuentros con todas las provincias. Este es el sexto creo que se hizo, muy interesante. Digamos también que este encuentro de la cena de la Cámara tiene otras connotaciones, porque viene otra gente que no son socios y cuando ven el potencial de nuestra Cámara, ahí se prenden y se asocian. La Cámara, ustedes saben que tiene este recorrido de todo el país, nosotros si bien estamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero nos vamos llevando a distintas partes de la Argentina y cuando queremos relacionarnos con alguna provincia que estamos trabajando asiduamente con encuentros y sobre todo en acuerdos de productividad. Arturo, creo que el año que viene, en el 2020, vamos a ir juntos a la cena de la Cámara de Comercio Italiana en Bolivia, en Santa Cruz, en la Paz, y lo vamos a ir, lo vamos a hacer aprovechando los servicios ejecutivos y conociendo el jetpond que nos facilita nuestro querido amigo. Yo le quería preguntar a Alfredo, una pregunta a Alfredo, digamos, de cómo existe una relación con países de la región para hacer el intercambio aéreo o cada país maneja... No, hay tratados internacionales y binacionales que justamente regulan el tráfico entre los países. Entonces, la verdad que es un sistema que funciona muy bien, con lo cual uno presenta un plan de vuelo y puede ir a cualquier país de la región. En algunos países, por ejemplo en Bolivia, hay que pedir una autorización especial que tarda unas 48 horas. Por ejemplo, en Brasil también hay que hacer un pedido especial. Pero es un sistema que es muy fluido. Es ágil, digamos. Es ágil, totalmente. Doctora. Por un lado, obviamente están invitados todos para nuestra cena de fin de año. Es más, yo diría que para nuestra inauguración como Cámara, cuando tengamos nuestra personería jurídica, que va a ser muy pronto. Y en cuanto al permiso, no hay ningún problema. Yo soy experta en derecho aeronáutico. Bueno, ya empezaron las soluciones. Muchas líneas aéreas. No va a pasar la factura después, ojo. Muchas líneas aéreas, entre ellas, LAM Perú, ha sido 10 años representante legal, EGX, así que no hay problema. Bienvenido. Excelente, gracias. Bueno, ya puede haber una propuesta para Alfa Centauri de Bolivia, no me parece. Yo también estoy pensando que las empresas aéreas son altamente reguladas, entonces la parte administrativa es compleja y los pilotos, mucho su trabajo es cargar un mismo dato muchas veces, con lo cual creo que el servicio de archivar puede ser... Cada negocio que inicia durante el programa de radio tiene un 10% de descuento. Política de la compañía, me llegó de Italia. Como a Francisco le gusta mucho, digamos, preguntar, pero me deja de preguntar a mí, y yo quiero desarrollar mis 6 minutos de empresarios positivos. ¿Qué significa eso? No hacemos propaganda política. Nosotros lo que decimos, únicamente, señores, el empresario después de cualquier elección, se levanta a la mañana siguiente, generalmente es un lunes, y dice, ¿y ahora qué hago? Y tiene que empezar a pensar cómo sigue con los negocios, no importa la inclinación, el pensamiento político, entonces quiero demostrar con estos 6 minutos que hay un país que sigue caminando. Algunos por una oportunidad, otros por la crisis, pero todos, digamos, pensando en algo superior, que es el pensamiento del empresario, que es crecer. Bueno, vamos a empezar. Tomáme nota, 45, casi. 51. Bueno, perfecto. Volkswagen Argentina, bueno, produjo 1.500.000 unidades en Pacheco, una cantidad realmente muy importante, de Amarok V6 color, ¿cuánto? Naranja, con volante a la derecha y con destino de exportación a Sudáfrica. Este proyecto ya lleva 10 años y, bueno, llegan producidas más de 568.000 unidades de otros modelos. Digamos, ya que hablamos de modelos de auto, ¿no? Digamos que Nissan Argentina también acaba de fabricar su pick-up Frontier 10.000, por lo cual esto lo está exportando a Brasil de manera permanente. Después McDonald's también, Arcos Dorado, la mayor franquicia independiente de McDonald's en el mundo, quien opera la marca en Argentina dejó de entregar sorbetes y tapas para bebidas. Está prohibido. Esto es para no contaminar más. O sea que tenemos una buena noticia. Bueno, vamos a otro. Se duplicaron las exportaciones de carne durante el mes de octubre. En los últimos 12 meses de noviembre, de 2018 a 2019, las exportaciones de carne alcanzaron la cantidad de 777.000 toneladas, que equivalen a una red con hueso, totalizando 2.770 millones de dólares. Bueno, esto muestra que, según el dato del Instituto de Promoción de Carne de Vacuna Argentina, en octubre se exportaron por valor cercano a los 363 millones de dólares. Un 96% más que en el año 2018. Récord de turistas. Recién venía por la calle caminando y escuchaba a los italianos hablando, ¿no? Bueno, según un ranking quedó entre las 100 más populares del mundo. Buenos Aires es la ciudad más visitada de Sudamérica. Incluso superió a Lima y a Reino de Janeiro. Dos destinos con popularidad. En Latinoamérica quedó en segundo lugar detrás de Cancún. Bueno, por lo que vemos, está siendo un desarrollo turístico interesante la Argentina. Bueno, Jetmar, acá estamos hablando de aviación, se queda con la operación de Norwein en la Argentina. Digamos que ha transportado la empresa transferida, continuará operando desde Aeroparque. Con esta operación, la compradora de origen chileno se convierte en el tercer operador aero comercial del país. Bueno, esperemos que vos se la puedas superar también, ¿eh? Perfecto. Bueno. 1,3 millones de pasajeros transportados suman las dos compañías desde que empezaron a operar. 27% de los pasajeros utilizaron aerolíneas low cost en octubre, según ANAC. Que ANAC es el ente que rige todo lo que vos hablabas hace un ratito. Bueno, también una novedad interesante que está en Europa muy de moda, pero que acá no había, que es Villa Crespo, tendrá su propio mercado gastronómico. Abrirá a fin de enero próximo compuestos de alimentos frescos y córneres de restaurantes, vinerías y panerías. Este es como el San Antonio, si no me equivoco, de Madrid. Y hay otro en Italia, o sea, que hay pocos, pero acá se están abriendo otros más. Este está ubicado en el corazón de Villa Crespo, a ocho cuadras de la Plaza Serrano. El mercado Villa Crespo contará con distintos sectores para, digamos, tipos de alimentos diversos, orgánicos, gourmet y vegetarianos. Bueno, yo acá no me prendo vegetariano. Vegetariano no. Bueno, ya está. Vamos a ver. La familia Anieli amplió la inversión en el diario de Italia. Si bien no es argentina, pero tenemos que decir que la familia Anieli, que nosotros está relacionada fuertemente con Fiat Argentina y a través de Cristiano Ratazzi, bueno, acaba de comprar un diario y, bueno, se amplía lo que es el, digamos, la parte editorial. La República. La República, exactamente. Y, bueno, sigue creciendo a través de la mano de un joven que se llama Elkan Agnelli. Vos fijate que una de las revistas más tradicionales de tendencia liberal conservadora del mundo, que es The Economist, es propiedad del grupo editorial Agnelli. Perfecto. Sigamos, me estás quitando un segundo. Bueno, 6.000 millones de dólares por toda la economía del conocimiento en el 2018. 3.600 millones de dólares fueron por servicios profesionales. Ahí están ustedes, ¿verdad? No, pero ellos no están metidos en la industria porque no producen eso. Bueno, bueno, apuntan a eso también. Claro, apuntan a eso seguramente. Pertenecemos a la Cámara, Ceci, pero no... No tiene el beneficio de la ley. No tiene el beneficio de la ley de software. Entre los beneficios brinda estabilidad fiscal y los CEOs del sector destacan el potencial de los centros globales de servicios de grandes corporaciones que aportan el 60% de los 6.000 millones de dólares que exportan la Argentina en esta actividad. Y la mitad de las cargas sociales. Bueno, es interesante. Acá sí tengo un resumen de eso. Bueno, Quilmes, la cervecería que modernizó su planta centenaria ubicada en Tucumán, invirtió 10,2 millones de dólares para producir bulgarses en Argentina, en el país. Yo realmente no soy amante de la cerveza, pero hay que destacarlo que está creciendo bastante. ¿No te gusta el alcohol? Sí, me gusta el vino. ¿Y el amargo del capo también? No, sí, bueno, ese calabrese primero. Él me carga porque estoy con calabria, pero bueno, uno tiene su amor también. Es un licor famosísimo que tiene una versión calabresa y una versión siciliana. Y hay discusiones eternas de cuál es la mejor. Sí, ya ahora tiene varias destilerías propias, inclusive acá ha penetrado en el mercado fuertemente. Bueno, nutrición infantil, acciones contra el hambre. De la mano de la fundación, dignamente, 250 familias de Santiago del Estero aprendieron a producir alimentos saludables y más de 300 chicos en riesgo recibieron tratamientos nutricionales, asistencia, educación e investigación. Mercado Libre recibe un préstamo de 125 millones para su negocio de fintech. De dólares, ¿no? Dólares, perdón, tenés razón, usted viene a aclarármelo. La empresa planea utilizar los fondos para triplicar su cartera de capital de trabajo y de esta manera crecer en el otorgamiento de crédito. Mercado Crédito se lanzó en 2016 y ya otorgó financiación por 610 millones de dólares a más de 270.000 firmas de Latinoamérica. Eso es muy interesante, Arturo, porque eso está, de alguna manera, siendo una alternativa a las entidades financieras. Claro. Porque Mercado Libre te permite inclusive de vender y vos podés acreditar el resultado, el producto de la venta en tu cuenta, usarla para pagar una compra. Con lo cual ahí estás totalmente por afuera del sistema. Bueno, la primera unidad se fabricará en 2020. Ustedes dirán, ¿qué cosa? Bueno, no me mire, está mirando a ver el Peugeot. El Peugeot de Veloz, ¿cuál será su auto de número 300, perdón, de inversión de 320 millones que producirá en Argentina? Se anunció oficialmente que la nueva plataforma del Palomar se fabricará la nueva versión del 208, quinto modelo más vendido en el país. Las primeras unidades se verán recién el año próximo. 22 millones de autos de la saga 200 de Peugeot se vendieron en el mundo del 205. Y 4% de participación tiene hoy en el mercado argentino la anterior generación. Y es interesante porque Peugeot está estudiando una fusión y alianza con Fiat Chrysler, ¿no? Exactamente. Entonces el grupo Peugeot, Citroën y Fiat Chrysler se va a transformar entre el cuarto y el quinto fabricante mundial. Bueno, hay algo que me interesa mucho, que justamente esto parece que se le va a pegar algo de los derechos de exportación. Hay un auge de la ganadería, pero quedan desafíos, dice. La producción de carne bovina, aviar y porcina, creció desde el 2015 a la fecha de la mano del boom de las exportaciones. Sin embargo, hay que ajustar el taller para potenciar las cadenas. Bueno, en todo esto, ahora tiene una competencia muy interesante, que es la carne cultivada, que ya es una realidad en la Argentina. No ponemos la vaca dentro, no. Hay otra forma de cultivar. Los laboratorios Cravery crearon una división encargada de desarrollar la multiplicación de las células cárnicas in vitro. El objetivo es aumentar el volumen de carne bovina sin afectar al medio ambiente y usando medios recursos naturales. ¿Tendrá sabor a carne? Supongo que sí. Vamos a esperar la prueba. Bueno, pero acá hay un premio. Stoller, la mejor empresa para trabajar en agro. Fue elegida por el Great Place to Work y quedó en cuarto lugar en el ranking general de empresas con menos de 250 empleados. Bueno, tenemos estas noticias, tenemos otras más. La promoción de carne argentina en el exterior continúa con una intensa campaña de promoción y posicionamiento en la República Popular China. Bueno, realmente está creciendo exponencialmente la exportación argentina. Bueno, el boom chino llegó para quedarse. Este instituto que acabo de mencionar, IPCA, participó en la China International Export de Shanghai, junto con 20 empresas exportadoras que terminaron con una gran demanda. Bueno, los 6 minutos por ahora. Tendría para hablar mucho más de los argentinos que seguimos desafiando a los políticos. Una pequeña ventanita para Fernando Maceo, estábamos hablando de algún ejemplo sobre recursos humanos, a ver qué nos podés contar. Recursos humanos es uno de los sectores que más fácil podemos llegar a resolver problemáticas. Gran cantidad de datos, operaciones mecanizadas. Sí, la distribución de recibos de sueldo, ganancias, liquidación de adelantos, vacaciones, licencias médicas, todo eso lo soportamos a la perfección con Archivar, porque son procesos que generalmente se replican, son fáciles de implementar y todas las empresas generalmente suelen, y gastos, rendición de gastos también, que suelen ser ya un dolor un poco más intenso en las empresas. Y que además manejan documentación sensible, información sensible, que tiene que estar bien resguardada. Justamente uno de los pilares más importantes que tiene Archivar es la seguridad que tiene la plataforma. ¿Y eso cómo se demuestra? ¿Que hay un ranking? Hay diferentes capas. ¿Cómo se demuestra eso? Uno dice, bueno, nosotros tenemos uno de los mayores índices de confianza, de seguridad e información. No, eso ya es un poco más técnico, bajo nivel, pero hay protocolos o mecanismos de cifrado, de protecciones, que desde la comunicación al diseño, a cómo está programado, qué herramientas se utilizan, como para garantizar la integridad, la exactitud y la confidencialidad de la información. Francisco, vamos a adelantar el cierre por precaución, porque a las 20 horas habla el presidente Macri. Ah, por cadena. Exactamente, por cadena nacional, así que vamos a preguntar el cierre previamente. La última cosa que le quiero preguntar a Alfredo es, ¿cuáles son los planes de proyección de la compañía? Bueno, ahora estamos en un proceso de ver cómo evoluciona el mercado aéreo, pero la idea es sumar más aeronaves a nuestra flota. Más aeronaves. Sí, exactamente, con lo cual, tal vez de mayor porte para ofrecer un servicio más completo para nuestros clientes. ¿Y la base operativa está en San Fernando y tienen oficinas en dónde? La base operativa está en San Fernando. ¿Y tienen oficinas ustedes en dónde? En San Fernando, en el aeropuerto, la base operativa, y aquí en Cerrito. Si uno se quiere contactar con ustedes, ¿por dónde vas? Nuestro teléfono es 4815-5006. ¿4815? 5006. Pero eso es en el centro. En el centro, exactamente. Ah, o sea que hay una oficina en el centro también. Sí, 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 totalmente. Ah, perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer el cierre anticipado, como decía Arturo. Le vamos a pedir primero a la doctora Gimondi que nos cierre un poco el programa dándonos un mensaje sobre, digamos, el futuro del vínculo que puede haber con la Cámara de Italia en Bolivia. Gracias, Francisco. Gracias, Arturo. Quiero invitarlos a nuestra Cámara a tener una relación de vínculos comerciales, justamente para eso estamos trabajando. Tenemos una gama de empresas que ya le pasé justamente a Claudio Falabola, a la Cámara. Y por último, quería decirles que yo me siento muy bien acá en la Argentina, en Buenos Aires. Me siento realmente como en casa. Y lo hace la gente posible y yo les agradezco mucho a Arturo, Francisco y a todos ustedes porque nos hemos sentido muy bien. Y muchas gracias. Y, como les digo, no hay momento más difícil, sino más bien el de oportunidades. Magnífico. Esperamos la invitación. Magnífico. Marcela Molina, darnos últimas palabras. Bueno, en principio, por supuesto, desear, fuera de todo lo que sea contexto político, desear para la Argentina que salga adelante, que nos lo merecemos, nos merecemos un cambio importante y dejar de tener las crisis que tenemos. Y, por otro lado, por supuesto... Vos decís que lo merecemos. Sí, nos merecemos. Por mi duda. Que no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y que, bueno, la tecnología tiene que también contribuir bastante a todo el desarrollo en Argentina. Tenemos que seguir creciendo. El software avanza a pasos agigantados y las empresas que no se adaptan a las nuevas tecnologías o a la nueva modalidad de trabajo, lamentablemente quedan afuera del mercado. Entonces, hacer un poco de foco ahí y seguir apostando, invirtiendo en todo lo que sea software. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Te vamos a pedir unas últimas palabras. Un segundo, yo apoyo permanentemente el espíritu creativo y el empuje de las mujeres. Tienen mayor iniciativa que los hombres. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un trabajo en equipo también. Sí, sí, por supuesto. Sí, pienso en eso. Vamos a pedir, Alfredo, un cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, en la Argentina, los emprendedores somos pilotos que vamos por la turbulencia y esperemos que la Argentina finalmente despegue y tengamos unos cielos para poder crecer. Abiertos y libres. Exactamente. Bueno, magnífico. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias, Patricia, también por acompañarnos hoy en esta tarde. Le vamos a pedir un último saludo a ella y la última palabra la va a decir justamente Fernando. Patricia, un saludo. Muchísimas gracias a toda la gente de Argentina. Muchísimas gracias por tan cálidos días. Gracias, todos, igual el martes, lo que fue Cámara, Italiana, los argentinos, muchísimas gracias. Desde Bolivia, gracias infinitas. Muchas gracias a vos por venir. Fernando. Bueno, tengo el honor de hacer un cierre. Bueno, gracias, ha sido un placer estar acá, compartir este espacio, este momento. Y como, siguiendo como decía Marcela, Arturo también, hemos sufrido varias crisis, no va a ser la última. Ojalá que sea la última así de profunda y que, bueno, sepan que estamos, tienen la suerte de que tenemos una cultura de trabajo que generalmente es una mezcla entre diversas culturas, pero que ponemos el pecho, o sea, vamos a salir adelante y en esta ocasión tenemos que archivar para hacer las cosas más sencillas. Ese es el espíritu italiano que tenemos que destacar, porque nosotros nos caemos 10 veces y nos levantamos 11 y esto lo demuestra este país. Así que, bueno, gracias, muchas gracias a los presentes. Y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. No dejen de escucharnos. No dejen de escucharnos. Para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.